El Instituto de Investigaciones Jurídicas dependiente de la Corte Suprema de Justicia realizó la primera Feria de Libros de Obras Jurídicas en lo que va del año. El objetivo es difundir fallos y publicar obras jurídicas con el objetivo de acompañar la tarea de la magistratura y ayudar a la comunidad jurídica nacional. Similar actividad se prevé realizar en Concepción, Encarnación y Ciudad del Este y de esta manera llegar a la mayor cantidad de profesionales interesados en conocer los fallos y obras jurídicas. Esta vez la Feria se desarrolló en la plazoleta del Palacio de Justicia de Asunción. Para más información pueden comunicarse al número de teléfono 021 439 4000 a los internos 2210 2205. La Feria se desarrolló en Concepción, Encarnación y Ciudad del Este y de esta